esta segunda parte genial la primera pregunta es como yo les decía ¿qué es una evaluación? una evaluación es un documento un resumen que dice cuánto me han pagado cuánto me deben y cuánto voy yo a o cuánto falta porque me paguen cuánto es el remanente pero para hacer eso de una manera estructurada y de una manera organizada los pagos se sacan por partida ya hemos venido comentando bastante acerca de esto y para hacer eso por partida tenemos la siguiente estructura primero otra de las cosas es que estas evaluaciones son por obra usualmente cuando usted está en un proyecto cuando usted está en construcción usted está asignado a una obra específica esta específica dice que se llama saneamiento de áreas contaminadas con hidrocarburo y derivado de petróleo en la unidad WWT eso para nosotros ahorita es transparente el que trabaje allí se enterará de cuál es ¿ok? hay una gerencia de contratación hay un contrato esto es importante que usted lo sepa también cuando usted está dentro de una obra usted está amarrado dentro de lo que dice un contrato a veces usted no lo sabe o no sabe lo que dice el contrato pero los dueños de la empresa sí y saben todas las penalizaciones y cláusulas que tienen que cumplir siempre pues es por eso que a veces vemos decisiones que parecieran que no tienen sentido pero usualmente obedecen alguna cláusula de un contrato ¿ok? y esto se lo tienen que leer muy bien aprovecho el momento para contarles una anécdota ¿alguien aquí ha escuchado acerca de la cláusula Van Halen? ¿alguien ha escuchado esa historia la cláusula la cláusula Van Halen? ¿y alguien aquí sabe quién era Van Halen? ¿alguien sabe quién era Eddie Van Halen? lo voy a escribir aquí así este porque a lo mejor lo googlean Eddie Van Halen ¿ok? Eddie Van Halen era un guitarrista de rock muy famoso y de hecho falleció recientemente una de las cosas que los caracterizaba es una guitarra roja que tenía con unas con unos grafiados bien desordenados y tal pero bueno lo cierto es que este señor es un ícono de todo lo que tiene que ver con el rock y ustedes podrán decir bueno David pero estamos viendo un curso de contratos y de repente saltaste a un guitarrista sí porque Eddie Van Halen se dio cuenta que cuando él firmaba un contrato cuando él iba a tocar con sus músicos en algunos casos él pedía ciertos tipos de micrófonos ciertos tipos de pedía ciertos tipos por ejemplo de sillas pedía ciertos tipos de toldo y en algunos casos no se le respetaba lo que él había pedido pero como no había forma de demostrar si la persona había leído o no el contrato lo que hizo Eddie Van Halen es que dentro de todas las cláusulas del contrato metió una que decía que encontraran que hubiera un bol con M&M's ok voy a revisar acá para decirles cuál era el color pero él pedía él pedía una a ver cláusula Van Halen él pedía que hubiera un bol con unos M&M's y adicionalmente esos M&M's había que le faltaba uno de los colores ok entonces como eso estaba escondido por allí los de ok y sacaba los de color marrón era lo que fue lo que hizo Eddie Van Halen ok él quería tenía que tener un bol con estos M&M's pero que le faltaran los de color marrón esa tontería cuando él llegaba a un concierto y no veía el bol de M&M's simplemente se daba cuenta que no habían leído el contrato y que así este señor no tocaba ese día porque decía si no me pusieran los M&M's probablemente y tampoco son los micrófonos tampoco es el sonido tampoco es lo que yo pedí para sonar bien entonces fíjense como estas historias sobre el contrato sobre leer las cláusulas del contrato son son importantes porque en función de eso pues se van a tomar ciertas decisiones entonces esta evaluación esta evaluación que vamos a ver aquí está enmarcada dentro del contrato número 4600 que es el que tenemos acá que termina en XCB esta evaluación es de toda la obra no esta evaluación es por periodo nosotros en este caso vamos a ver una evaluación que va del 2211 del 2019 al 0612 del 2019 esto tiene prácticamente como unos 15 días ok adicionalmente vamos a ver que esto está acá por partidas entonces cada una de las partidas que tenemos acá tiene asignada una unidad vamos a suponer por ejemplo el caso de las ambulancias las ambulancias se alquilan por día cantidad contractual es lo que dice el contrato cuando hablemos de términos contractuales es lo que se dijo en el contrato entonces esta cantidad dice que en el contrato hay 60 días de ambulancia y dice también claro todos sabemos el cambio de moneda tan abismal que tenemos dice que en el 2000 que en ese año 2019 cada día de ambulancia costaba un millón 921 mil 026 y como son 60 días supongo que esto es multiplicar vamos a ver si cumple efectivamente multiplicar un día por 60 y eso nos da la cantidad de dinero que estaba asignada para esa partida muchachos si alguien no me sigue me para y me dice David no entendí hasta aquí han entendido ángel maría jéssica y jesús alguna duda maría o tu manito era afirmativa ok perfecto ya sabemos cuánto se supone que está asignada la ambulancia en ese periodo fíjense se están cobrando 12 días de ambulancia claro es lógico si yo estoy evaluando del 22 al 6 o del si del 22 al 6 yo no puedo cobrar más día de ambulancia solamente puedo cobrar los 12 días que tengo hasta allí ok luego me dicen que anteriormente de este monto total anteriormente ya yo he cobrado fíjense ya yo he cobrado 23 mil 23 millones 052 tanto es decir 14 días de ambulancia en este momento voy a cobrar 12 ya cobré 14 es decir que me quedan 26 para llegar a 60 me quedan como 34 días de ambulancia por ahí de hecho fíjense aquí está ¿no? cuánto se ejecutó antes esto que tengo acá ya va disculpen esto es ejecutado en el periodo anterior antes se hicieron 12 en este periodo se están ejecutando 14 que hay que revisar acá si este número coincide con 14 se han ejecutado 26 esto es así y adicionalmente quedan por consumir 34 días y evidentemente yo tengo que amarrar lo que se ha avanzado con un porcentaje porque esto es lo que me va a decir a mí qué porcentaje de avance tengo muchachos cuidado con que les pregunten cómo va tal cosa y dar respuesta como eso va chévere eso va bien eso está casi listo jefe eso le falta nada eso es un tiro al piso esas no son respuestas objetivas cuando nosotros vamos a dar una respuesta y sobre todo ante la gerencia debemos hablar mira la ambulancia bueno ya de la ambulancia nosotros nos hemos consumido un 43.3% y a lo mejor la ambulancia no es un avance porque la ambulancia simplemente es un activo que está colocado ahí en la obra pero si yo tomo otra partida como por lo menos esta de remoción de sedimentos de suelo contaminado entonces yo si puedo ver oye cuánto llevamos de remoción no ya hay 90% removido o sea ya prácticamente todo lo que tenía yo que remover está listo entonces vuelvo y repito muchachos ustedes como supervisores no van a hacer esto ustedes como supervisores probablemente no metan la mano en este Excel a menos que tengan una empresa pequeña y de esas empresas que le toca a todo el mundo hacer de todo pero si es necesario muchachos que ustedes entiendan para qué sirve esto y la importancia que tiene su trabajo y en dónde decanta ok preguntas inquietudes se ha entendido todo hasta aquí creen que están listos para supervisar mejor a ver una pregunta voy a y esta pregunta siempre hago al final pero voy a aprovechar de tomarme aquí unos 30 o 40 segundos con ustedes ustedes sienten hoy que prácticamente es nuestra última clase yo les debo una hora de clase que probablemente podemos hacer el jueves una pregunta ustedes sienten que en este momento han aprendido algo nuevo o algo que pueden aplicar a su trabajo o sea ustedes sienten que realmente han invertido positivamente el tiempo acá o todo lo que se ha dicho ustedes ya lo sabían que me dice ángel, maría, jéssica, jesús porque para mí también es un excelente feedback yo saber si el camino que estoy tomando si lo que ustedes pensaron que iban a ver en el curso se parece a lo que ustedes a lo que se les está brindando ok jéssica dice que para ella es de aprendizaje maría para ti te lo sabías todo lo que está acá jesús también se sabía todo lo que hay acá este feedback me permite me antes de terminar también saber que debo complementar perfecto ok genial en el caso de ángel que bueno si has visto cosas mira ángel no te preocupes si no lo vistes como ingeniero civil porque nadie ve esto cuando está estudiando ok estas son cosas que se aprenden la universidad tiene una gran falla voy a permitirme hacer este paréntesis y es que la universidad pareciera que no menciona dentro de las clases que todo en la vida es dinero y sobre todo en este tipo de obras yo no quiero contradecir el famoso dicho de que en la vida el dinero no lo es todo pero en las obras si el dinero es lo es todo porque nadie invierte nadie gasta esta cantidad abismal de dinero para no tener un retorno entonces nosotros como supervisores o como ingenieros realmente donde estamos metidos más allá en la universidad peleamos por una calificación pero en las obras nosotros realmente lo que estamos es cuidando el dinero de alguien ok entonces pues aquí si el dinero lo es todo y en la universidad la calificación lo es todo y pareciera que está desligado del verdadero sentido nosotros como ingeniero que es trabajar en obras trabajar en proyectos y allí por eso es que existe ese famoso término que es el ROI el Return of Investment que es cuando retorna la inversión ok bien muchachos entonces vamos a continuar por aquí con nuestro curso ok vamos a hablar ahora vamos a hablar ahora del último módulo nuestro último módulo habla de seguridad en las obras ok yo voy primero antes de iniciar con esto voy a iniciar escribiendo un poco ahora si les voy a preguntar ustedes piensan que en la mañana llegamos directamente a trabajar o hay algún protocolo algún tipo de ceremonias o algún tipo de cosas que hacer antes de iniciar a trabajar tomemos un minuto para responder eso quiero saber cómo imaginan ustedes que es el inicio de una obra en la mañana cuando usted llega a la obra cómo inicia el trabajo empieza a contar el minuto estoy en silencio en silencio en silencio en silencio 泹 en silencio Ok, por aquí hay diferentes perspectivas. Una es la perspectiva del supervisor que está en obras de construcción, que es lo que dice Jessica, sacar los permisos de trabajo. María lo visualiza como verificar que el personal está completo. Hay una forma un poco más estructurada de hacer esto. Jesús lo menciona como conocer el avance de la gestión anterior en caso de tener turnos rotativos. Entonces, evidentemente, cada dinámica ustedes la visualizan diferente. Sin embargo, vamos a hablar del contexto petrolero, que es uno de los más exigentes para iniciar la obra. Hace unas horas hablaba con alguien que tiene una empresa que acostumbraba a hacer trabajos privados. Y me comentaba que la desventaja de ahora trabajar en la petrolera es el tiempo que se pierde. Claro, cuando tú estás acostumbrado a trabajar en la empresa privada, tú llegas con unas personas a las 8 de la mañana. Lo que dice es buenos días. Quizás las personas se toman un café e inician a trabajar. Pero cuando tú como supervisor llegas al área. Ok, vamos a ver. Cuando tú como supervisor de repente estás en el área y resulta que si el trabajo inicia a las 7.00 AM, he visto supervisores que llegan, por ejemplo, a las 6.00. Y por qué llegan tan temprano? Bueno, porque eso les permite a ellos, entre otras cosas, revisar los permisos de trabajo, saber qué van a hacer en el día. De hecho, pues cuando yo supervisaba en campo, mi jefe siempre me decía que antes de que llegaran los obreros yo diera una vuelta porque eso me hacía visualizar el campo antes de que fuera modificado. De hecho, por esta práctica de llegar una hora antes, en una oportunidad logré ver una grúa que estaba botando aceite. Y cuando vine, que ya habían llegado los operadores, ese aceite lo habían limpiado y me dijeron que la grúa no tenía ningún bote. Me metí por debajo de la grúa y efectivamente el bote estaba allí. Pero ellos haber ocultado el bote de aceite de una grúa, que es un sistema hidráulico, eso pudo haber sido decantado en un accidente. Entonces, como sugerencia, yo sé que cuesta mucho que si todo el mundo inicia a las 7.00 uno iniciara antes. Pero es una buena práctica ver el campo cuando todavía no se ha metido la gente y meterse en el campo así como lo dejaron el día anterior. Porque se encuentran cosas interesantes. Bien, entonces este señor que llega aquí como supervisor, él debe, evidentemente va a recibir a todos los obreros, toda la cuadrilla que tenga a su cargo. Pero para él iniciar a trabajar cada día, él necesita pedir lo que se conoce como un permiso de trabajo. ¿Ok? Un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo es un P-P-W y esto es en inglés lo que se conoce como un Permit to Work. Si alguno está en un proyecto transnacional y escucha P-P-W, el P-P-W es el Permit to Work. Ok, pero ese permiso de trabajo, ¿a quién se lo pedimos? ¿A quién le pedimos nosotros permiso de trabajo? Existen sobre todo, y aquí sí me voy a concentrar en la petrolera porque esto, si usted trabaja en Arabia Saudita, es muy diferente el contexto que aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela existe lo que se conoce como el custodio de la instalación. ¿Ok? Y en ese caso, y también se conoce, aquí está lo que se conoce como el receptor del permiso. Y está lo que se conoce como el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es usted. ¿Quién es el receptor? El receptor es la persona que lo supervisa a usted del lado del cliente. ¿Ok? Esa persona es el receptor. Esa persona debería, debería llevar el permiso y llevárselo a alguien que está por encima de él, y no por encima en jerarquía, sino por encima en espectro visual. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos de repente en una planta, vamos a suponer que es un patio de tanques, y ese patio de tanques también tiene un patio de bombas, y ese patio de bombas también tiene unos tanquecitos de combustible por acá. Esto es muy grande, ¿ok? Vamos a hablar de algo que es bastante grande. Pero resulta que ustedes van a trabajar aquí, en el área de bombas, y aquí tienen un supervisor del cliente. Pero lo que ustedes no saben, ustedes piensan que están trabajando solos, pero resulta que ese mismo día hay unos muñequitos negros que están por aquí, que están haciendo limpieza del tanque. Entonces, lo primero es que ustedes creían estar solos, y resulta que no están solos. Lo segundo es que probablemente, o podría pasar que estos señores estén generando chispas, y usted necesita aquí trabajar sin ningún tipo de chispa, porque va a generar algún tipo de vapor. Entonces, aún y cuando aquí hay un receptor, un supervisor del cliente, y aquí hay un supervisor del cliente, hay alguien que tiene la visual general de todo lo que se va a hacer ese día en la planta, y ese señor es el que se conoce como custodio. Cuando ustedes abren los permisos de trabajo, siempre en las mañanas hay que ir para que el custodio firme el permiso. ¿Por qué? Porque este señor, cuando ustedes llegan, mire que yo voy a hacer ahí soldadura. No, mi hermano, usted no puede hacer soldadura, porque hay un equipo por aquí que está trabajando con unos gases. Entonces, lo lamento, usted no puede trabajar allí. ¿Ok? ¿Se entienden estos tres conceptos? La persona que emite el permiso, la persona que lo recibe, evidentemente, es tu supervisor homólogo, y el custodio, quien es una persona que tiene a su cargo la instalación. En el caso específico de Petróleos de Venezuela, son designados. Es decir, el señor José Freites, que tiene ya muchos años aquí, y que adicionalmente es el supervisor de esta área, él es el que está designado como custodio para firmar los permisos que se van a tener acá. Ok. David, estás hablando de un permiso, pero ¿qué es eso? O sea, eso es que uno llega allá y le da una palmada a la persona en la espalda, y le dice, oye, quiero trabajar. ¿Cómo se ve eso de un permiso? Por otro lado, muchachos, el permiso lo solicita el supervisor, pero mis amigos, aquí los de la cuadrilla, mis amigos, ellos deben tener algunos documentos también ya firmados, como por ejemplo, una notificación de riesgo. Estos señores que están aquí deben entender que ellos están sometidos a una serie de riesgos y que ellos aceptan estar trabajando allí en un sitio donde pueden cortarse, caerse, quemarse, fracturarse, matarse y entre otras cosas. Ok. Todos los verbos que tengan que ver con accidentarse. Entonces, existe una notificación de riesgo y existe también algo que se conoce como el ART o el análisis de riesgo del trabajo. Análisis de riesgo en el trabajo. Hace muchos años esto se llamaba ARETE, análisis de riesgo en tareas específicas. No sé si todavía se llama ART. Ok. Porque esto en inglés el nombre que tiene y que no se lo cambian es RISK ANALYSIS. Creo que es así con esta ahí. RISK ANALYSIS. Ok. David, ¿y cómo entra todo esto en juego? Fíjense, muchachos. La notificación de riesgo va en función de nosotros determinar primero cuáles son los riesgos a los que están sometidos estas personas por cada actividad. Esto es complejo porque si yo soy un supervisor y yo voy a hacer excavaciones como las que yo les mostré en la clase del día número uno, una excavación tiene riesgos diferentes a los que pueden tener, por ejemplo, un vaciado de concreto o los que pueden tener, por ejemplo, una soldadura. entonces cada actividad que usted vaya a hacer tiene que tener su propio análisis de riesgo en el trabajo. David, riesgo, peligro, ya va. No podemos estar en un campo si nosotros no entendemos algunas cosas. Muchachos, ¿qué es el riesgo y cuál es la diferencia con el peligro? Vamos a tomarnos ese minuto también para ver si ustedes ese concepto lo han manejado. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? Oye, ¿están allí o me cambiaron ya por Netflix a esta hora? Diferencia entre riesgo y peligro. Porque nosotros aquí vamos a hacer análisis de riesgo y la gente comúnmente dice oye, pero eso es un peligro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok. Riesgo es la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente. Bien. A ver, yo no soy tan buen dibujante. Yo voy a tratar ok. Aunque ustedes no lo crean, eso que acabo de dibujar en la pizarra es un tiburón. ok. Ahora, vamos a dibujar a una persona que está aquí. Ok. Y vamos a colocar una persona que está aquí. Aquí, señores, vamos a hablar de A y B. Ok. Fíjense. Perfecto. La respuesta eso es lo que quería, ¿no? Nos activamos más o menos. Pero esa respuesta, muchachos, cuando nosotros la leemos, a veces no es lo suficientemente clara. María coloca el peligro en una situación que puede ocasionar un daño y el riesgo la probabilidad de que ocurra. Correcto. De hecho, esa es la respuesta digamos que más acertada. Este señor que está aquí, nosotros lo llamamos tiburón, pero él debería llamarse realmente peligro. Él potencialmente, de hecho, su misión en la vida es echar dientes y romper a las personas en dos pedazos. Ok. Esa es su misión en la vida. Él es carnívoro, él come, corta, desgarra. Entonces, él en sí mismo es un peligro. Ahora, María lo expresa en función de la probabilidad. Una de las cosas con que también lo expresa la norma es en función de qué tanto, porque la probabilidad existe siempre que yo me acerque mucho más al peligro. Ok. Entonces, en este caso, la persona A tiene mucha menos distancia que la persona B de ese peligro. por lo tanto, la persona B tiene menos probabilidad de riesgo y adicionalmente corre menos riesgo que la persona en A. Pero el peligro es algo que tiene inminente, que potencialmente puede hacer daño. Entonces, David, pero es que nosotros no vamos a trabajar en ningún acuario, nosotros estamos en plantas y exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo estoy en una planta, cuando yo estoy hablando de que estoy dentro de un complejo petroquímico, que estoy en un sitio donde nosotros tenemos equipos, tenemos tuberías, cuando nosotros estamos dentro de una planta, cada uno de esos equipos son el tiburón. Cada uno de esos equipos te pueden quemar, te pueden asfixiar, te pueden herir. Entonces, ¿qué es lo que distancia a la persona del peligro? Pues, o te distancias o te alejas o utilizas cosas como, por ejemplo, equipos de protección personal, que estos son los famosos EPP, ¿ok? El casco, las botas, todas las bragas, los lentes, los arnés, todo lo que tú te puedes colocar, equipos de protección personal, o también, pues evidentemente, lo otro que te aleja del peligro es el conocimiento. Y ustedes podrán decir, David, pero ¿cómo es eso que el conocimiento me aleja? Sí, porque si yo sé cuáles son los, el potencial peligro o el potencial riesgo que yo corro allí, yo también me voy a alejar. Entonces, las personas, por eso es que deben estar notificadas y deben estar en cuenta del peligro que se encuentra a su alrededor. Eso es lo que hace el análisis de riesgo en el trabajo. El análisis de riesgo, por ejemplo, si fueran a hacer un análisis de riesgo de un supuesto tiburón, pues mira, riesgos, ser mordido, ser asfixiado, ser desgarrado. Y entonces, en este caso, los análisis de riesgo están, digamos, subdivididos, no solamente en el riesgo que corre la persona, sino también en el tipo de riesgo y adicionalmente en la medida preventiva que puedes tomar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un sitio, ustedes podrían decir, bueno, pero es que una persona que trabaja en una computadora no corre ningún peligro, no corre ningún riesgo. Sí, hay un peligro cuando trabajas en una computadora. Primero, que ganes peso. Segundo, que sufras de dolor de espalda. Si la silla no es cómoda, puede ser que también eso te genere algún tipo de desviación en la columna. Entonces, esos riesgos que son ligados, digamos que a la postura, es lo que se conoce como riesgos disergonómicos y adicionalmente una persona en una computadora podría también tener algún tipo de riesgo, alguna afectación visual. Entonces, fíjense que cada actividad que nosotros hacemos siempre va a estar sometida a algún tipo de, va a tener algún tipo de riesgo. ¿Ok? Y yo como trabajador, como empleado, debo estar notificado y debo aceptar que eso puede pasar. Si yo entro a trabajar, eso lo dice la ley venezolana, si yo entro a trabajar en una carnicería y yo soy el operador de la sierra, no es que yo me voy a volar un dedo, pero yo tengo que estar consciente que ese trabajo que yo estoy realizando, ese trabajo potencialmente me puede quitar un dedo. Y la manera de que no me quite el dedo es que yo esté pendiente de lo que estoy haciendo, que me ponga a lo mejor algún guante, que si existe algún freno de emergencia no se lo quite, que si hay una tapa de protección no se la quite, entonces todas estas medidas preventivas son las que nos alejan de ese tiburón llamado peligro. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Bien. Entonces, fíjense que el supervisor tiene que ser una persona que también sepa de seguridad industrial porque yo voy a usar una frase a lo mejor muy popular, pero es que este señor tiene que cuidar a estos pollitos que tienes acá. ¿Ok? Esos son tus pollitos y esos pollitos tú los tienes que proteger porque según la ley venezolana si a esos pollitos le pasa algo el responsable eres tú. Si alguno de esos pollitos pierde un brazo, pierde un ojo o pierde la vida, el responsable es el supervisor. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Cómo yo protejo a mi cuadrilla? Usando, manteniéndolos o estando pendientes de que utilicen los equipos de protección personal. Los lentes, los guantes, las bragas, las botas, el casco. Alguien me podría decir una pregunta de los muchachos que están aquí a Ángel. Todos han estado en obra. Todos han estado en obra con personal. Díganme un sí o un no para no quitarle mucho tiempo. Jesús, sí. Ajá. Ya va. Ángel dice que no, Ángel no ha estado, Jesús sí y María no. ¿Quién me falta? Me falta Jessica. Jessica, no. Ok, muchachos. Esto es un comentario que yo voy a hacer. A lo mejor, no sé, tomo la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero cuando nosotros estudiamos en la universidad, no tenemos ni idea de lo que nos va a deparar si nos toca trabajar en obra. Porque, aunque parece muy fácil y lógico que la gente se tiene que poner su casco y sus lentes, suele pasar que hay gente que no se lo pone. Hay gente que tú tienes que literalmente estar acosando, que literalmente tienes que estarle llamando la atención o amenazándolo de amonestación para que utilice los equipos de protección personal. Entonces, esto requiere, ahí sí se requieren las habilidades blandas, para tú no explotar y decir cosas que no quieres con reacción visceral y mucho menos invocar a los ancestros de alguien porque precisamente estas personas pareciera que no hacen caso. ¿Ok? Entonces, los que han estado en obra, en el caso Jesús, Jesús me entiende de por qué la gente a veces no se pone los cascos, venden las botas, usan las bragas que no son porque les dieron las bragas que son y las vendieron y el otro día yo les digo Hello Kitty porque les dan una braga roja y llegan el día siguiente con una braga rosada de hace seis años porque la de ellos la vendieron. Entonces, esto que yo estoy haciendo esto queda en YouTube y muchas personas les va a parecer extraño pero en Venezuela eso es lo que pasa, muchachos. ¿Ok? Ok, Jesús dice que cada cuadrilla es un mundo hay que buscar maneras de hacerlo entender de los riesgos y los trabajos. La excusa es que no son cómodos y en el caso de los guantes o los lentes. es todo un tema y si son muy cómodos y muy bonitos también los venden. Yo llegué a trabajar con empresas que me daban guantes que parecían guantines de béisbol y cuando les daban a algún obrero tú ya no lo veías porque lo vendían. Ok, pero eso no lo vamos a arreglar en este curso. ¿Qué me interesa que sepan de lo que conversamos? Que es un permiso de trabajo que es un análisis de riesgo que es una ratificación de riesgo. Ahora, supongamos que nosotros vamos a hacer el izamiento de una caja. La caja está en el piso y yo voy a hacer un izamiento. Para hacer ese izamiento yo voy a utilizar Ok, hay una pregunta interesante por ahí de Vamos a suponer que por alguna razón yo tengo una grúa que es así. Evidentemente esto es más complejo pero vamos a suponer que esta grúa es así. Antes de iniciar para responderle a María ¿Qué sucede si la empresa no suministra o se tardan en dar los equipos de protección adecuados? Ok, María, esto va a depender de cuál es tu contexto de trabajo y ahí apoyo lo que dice Jesús. Hay empresas, de hecho, la ley dice que tú no puedes iniciar obras si no te dan tu equipo de protección personal. Empezando por ahí, o sea, no puedes, no puedes ingresar, no puedes estar en obra. O sea, yo he estado en obras donde me han dejado sentado en la oficina porque todavía no me han dado las botas. Así yo no voy a hacer nada, así lo único que voy a hacer es estar en la obra sentado también en un tráiler pero ni siquiera me dejan pasar a la obra porque no tengo las botas. Segundo, otra de las cosas que pasa mucho aquí en Venezuela es que los equipos de protección personal que suministran han tenido que hacerse de la vista gorda quien supervisa porque, por ejemplo, hay una tendencia a darle a todo el mundo lentes oscuros y si usted va a trabajar en un espacio confinado o dentro de un equipo el lente oscuro no sirve. Debería ser un lente amarillo, un lente verde. Entonces, cuando usted va a utilizar esto, se da cuenta o cuando pide esto se da cuenta que no lo hay y entonces ¿qué es lo que sucede? La gente ingresa al equipo con los lentes oscuros y automáticamente como no ve nada se lo quita. ¿Ok? Esa es otra de las cosas que también sucede son errores de las empresas. Alguien más rígido te va a decir si usted no le dan los implementos usted renuncie no arriesgue su vida y todo eso pero sabemos que esto es poner en una balanza nuestra vida personal nuestro salario cubrir nuestros gastos versus tal vez tomar el riesgo de trabajar sin el equipo de protección adecuado. Si la empresa no lo suministra es difícil nosotros hacer esa presión la única presión generalmente la hace es el cliente quien dice mira si tú no pones a trabajar si no tienen eso yo te paro la cuadrilla y si la cuadrilla está parada tú no vas a cobrar entonces es cuando las empresas usualmente reaccionan de una manera más rápida. Jesús dice por acá muchas empresas no permiten la apertura del permiso de trabajo si no cumplen con los EPP adecuados. Es correcto es así Jesús eso es lo que típicamente sucede pero va a depender también el campo discúlpenme que esta última sesión de clases estoy siendo menos formal pero es que en el tema de seguridad oye uno encuentra cada cosa que yo creo que como supervisor es mejor que te las cuenten porque lo que dicen las normas eso es ideal ok he trabajado en montes remotos donde realmente no llega nadie si no está solamente una ambulancia y cuatro soldadores y créeme que ahí las reglas son las reglas del oeste o sea hay más te cuidas de la delincuencia de las avispas de los lepardos que de los mismos riesgos de la soldadura entonces son condiciones de trabajo extremas ok ahí es más ahí es mejor tener suero antiofídico que un casco hay sitios donde uno trabaja que sobre todo si vas a trabajar en taladros en locaciones en pozos es emocionante pero peligroso bien muchachos entonces para continuar no sé si hay preguntas por aquí antes de continuar si hay dudas ok yo voy a hacer un izamiento lo que voy a hacer voy a repetir nuevamente es un izamiento ¿a quién necesito? necesito aquí está otra vez nuestro amigo el súper ok el súper o el supervisor él debería ya tener esto no es que se hace todos los días muchachos esto ya esto se hace una sola vez él debería tener un ART que ya alguien lo hizo lo analizó y todo eso y él debe tener antes de iniciar su permit to work perdón él debe tener su permit to work ajá pero ¿de dónde sale el ART? el ART sale de un documento que debe hacerse también que se llama PTS o bueno PTS es como le dicen los gringos aquí pero PDVSA tiene lo que se conoce como un procedimiento de trabajo seguro un procedimiento de trabajo seguro es un documento donde yo establezco cómo voy a realizar toda la actividad desde el paso 1 hasta el paso 10 si es que son 10 pasos defino cada uno de los pasos y analizo los riesgos de cada uno de los pasos por ejemplo posicionar la grúa ok al posicionar la grúa la coloco en un sitio la freno coloco los contrapesos saco los estabilizadores ajá ¿qué riesgos hay ahí? hay riesgos de que una persona se le pisen los dedos con el estabilizador se caiga se resbale se caiga de la plataforma del camión tú analizas todo eso ¿qué es lo siguiente? posicionar el boom de la grúa entonces así llevas uno a uno los pasos de la actividad por eso se llama procedimiento de trabajo seguro y analizas cómo reaccionar en caso de que tú tengas algún tipo de accidente ahora bien incluso el procedimiento de trabajo seguro analiza lo que son las rutas a clínicas cercanas por ejemplo si yo estoy en San Diego de Cabrutica es absurdo poner en un procedimiento que yo voy a venir al hospital Razzetti de Puerto la Cruz ok entonces ya yo debía haber analizado si es un dispensario que está cerca si es la clínica industrial si es el centro de atención primaria que tengo si mi primer contacto va a ser con la ambulancia que tengo en sitio entonces todo esto se hace compilado David y si yo estoy fuera de Venezuela si yo no estoy en PDVSA ¿qué es lo que generalmente se emite? ok muchachos primero que aquí en Venezuela al departamento de seguridad yo he conocido solamente CIO CIO A he conocido CHA y así muchos departamentos ok si usted va afuera no se complican tanto y se llaman HSE ok esto es Healthy Safety and Environment ok ajá los PTS o procedimientos de trabajo seguros no es un compilado como el que nosotros tenemos aquí hay un documento que se llama Method Statement el Method Statement es el paso a paso de lo que se va a hacer y por otro lado en un documento separado se hace el Risk Analysis entonces aquí en Venezuela el PTS o el PTS este procedimiento de trabajo seguro es una fusión entre el Method Statement y el Risk Analysis ok David y si yo quiero generar hacer un PTS para PDVSA y si quiero generar un RT para PDVSA ok existe una norma de hecho yo hoy voy a cerrar la clase ya aquí prácticamente porque si nos ponemos a hablar de las normas se nos va a ir ya no vamos a terminar entonces como yo tengo pendiente con ustedes seguir con algunas cosas pues vamos a cerrar con la norma como antes ¿qué normas son David? ok se las voy a pasar para que el que quiera leer y revisar ojo son normas viejas si alguien tiene la versión más nueva les agradecería muchísimo o se han cambiado pero al menos hasta el 2017 2016 estas son las normas que se estaban utilizando ok ahí se las acabo de pasar ojo son normas para petróleos de Venezuela esto no son normas internacionales tampoco bien entonces IRS04 ¿qué dice? sistemas de permisos de trabajo es decir que todo lo que son sistemas de permisos de trabajo o como se llena un permiso de trabajo tienes el custodio que es un área compartida que es un trabajo en caliente todo eso está aquí nosotros podríamos dar un curso completo solamente de sistemas de permisos de trabajo ok ajá David ¿qué otra norma tenemos nosotros aquí? después de la IRS04 tenemos la IRS17 la IRS17 establece cómo se realiza un análisis de riesgo en el trabajo dentro de la industria petrolera donde aquí se muestra la metodología identificar los peligros los riesgos cuáles son las medidas de previsión y control en la fuente en la trayectoria en el trabajador esto es todo un trabajo ok y este es el formatico que ustedes puede ser que encuentren cuando van a trabajar esto es lo que vamos a ver la clase que viene la clase que viene va a ser corta pero va a ser sustanciosa porque vamos a ver los formatos y por último tenemos la SIS20 esta SIS20 es cómo se hace un procedimiento de trabajo seguro o un PTS y aquí les dice cómo se ensambla cómo se arma cuáles son la portada la estructura todo esto está aquí establecido en esto entonces no es que no la sepamos todas David tú te sabes todo no no yo no me sé todo simplemente lo que sí sabemos es en qué norma vamos a buscar la información para que nuestros PTS estén listos ok entonces alguna pregunta alguna duda esta es una introducción a la parte de seguridad muchachos la clase que viene para cerrar el tema nosotros vamos a estar conversando vamos a meternos en un permiso de trabajo vamos a analizar qué se coloca en un permiso de trabajo cómo se ve un permiso de trabajo porque esto sí es tarea netamente de un supervisor ok entonces voy a hacer una pausa acá hacer una pausa por aquí vamos a ver